¡Muy buenas Nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo muy muy especial que llevaba queriendo subir muchísimo tiempo, la verdad. Hoy por fin lo traigo y os muestro algunas de las cosas que tengo de One Piece. Espero que el vídeo os guste y lo reventéis a like si os parece interesante. ¡Comencemos! Bueno Nakamas, vamos a comenzar con el primer objeto, el cual es este sombrero de paja que ya conoceréis algunos en el canal. Pues apareció en mi videoblog del Expo Manga o el Heroes Manga y nada, subí un videoblog al canal sobre el evento y lo que cuando fui con mis amigos y tal, entonces a muchos podría sonaros ya este objeto que os voy a mostrar de mis cosas de One Piece, me lo compré hace bastante tiempo ya, es un sombrero de paja original de One Piece con la etiqueta y todo de One Piece, merchandising oficial y nada, ese sombrero de paja me hace iluso en tenerlo, lo vi bastante barato y me hice con él, como podéis ver aquí es de One Piece oficial, lo giro para que lo apreciéis mejor. Ahí está, creo que me costó unos 15€ aquí en España y la verdad es que es un objeto al cual le guardo bastante cariño porque es muy simbólico con la serie, así que nada, aquí lo tenéis. Mi segunda cosa de One Piece que quiero mostraros, Nakama, sería esta edición del primer manga de One Piece. One Piece es el primer tomo de manga, como ya sabéis yo no leo manga, pero un amigo lo encontró en un centro comercial o casi en una tienda y vio que solo costaba 1,95€, o es decir 2€ más o menos. Entonces él dijo si lo iba a comprar y le dije cómprame uno porque por 2€ vale la pena tener el primer manga de One Piece, o sea es tan importante One Piece en mi historia que por 2€ vale la pena tener este recuerdo del primer manga de One Piece, el primer tomo que inició todo. Y aunque no lo haya siquiera abierto para leerlo realmente nunca me lo he leído, la verdad ya sabéis que yo no soy muy fan del manga, ahí estaba Morgan, nunca lo he leído pero realmente me hace ilusión tenerlo. La siguiente cosa que quiero mostraros de One Piece serían estas dos figuritas de Zoro y de Luffy tras el time skip, son dos figuritas que venían de regalo con una revista aquí en España, y mi hermano y yo realmente, mi hermano pequeño y yo, Aniki en los vídeos, las compramos porque nos hacía ilusión tener algo de One Piece, aunque fuera una figura así que no esté muy lograda la verdad, como podéis ver, no son las mejores figuras del mundo, son muy pequeñas la verdad. Os pongo el dedo para que comparéis, o mi dedo es gigante, o es muy pequeño la figura, así que como podéis ver, Luffy es muy pequeño, Zoro también es muy pequeño. Toma Zoro. Así que son dos figuras simplemente que me han entregado con una revista, eran de una especie de colección y mi hermano y yo solo cogimos las primeras porque eran Zoro y Luffy la verdad. También tenemos por aquí el Pop de Luffy, los Pops como ya sabréis la mayoría son una especie de estos de muñecos cabezones que se parecen mucho y se van caracterizando por cada personaje. Yo tengo aquí el de Luffy en casa, lo compró mi hermano pequeño para nuestra casa y nada, lo tengo normalmente a lo de televisor mirándome fijamente con esos ojos tan opacos y bonitos. Y nada, simplemente ese Pop de Luffy nos hacía ilusión tenerlo, probablemente en un futuro compremos más para tener toda la banda y nada, de momento solo tenemos el Pop de Luffy pero dentro de poco estará acompañado de alguno más seguramente. El siguiente objeto que quiero mostraros de One Piece es una cartera que me regaló mi hermano mayor, como podéis ver aparece la recompensa de Luffy y todo eso, 400 millones. Y nada, es una cartera simplemente normal, así marrón, en la que aparece la imagen de Luffy con el guante y todo esto, la cartera de recompensa. La verdad es que tampoco la he utilizado nunca, prefiero guardarla como recuerdo, aunque no quita que es un buen regalo y me encante. También quiero enseñaros este llavero que la verdad es que no me recuerdo muy bien de donde procede, creo que me lo regaló mi hermano pequeño, también es merchandising este oficial de One Piece. Y nada, me lo compró para poner las llaves y todo eso, lo normal y la verdad es que menos mal que no lo hice porque realmente hace poco, porque hace cosa de una semana perdí las llaves de mi casa y he tenido que coger unas de reemplazo. Así que menos mal que no perdí mis llaves porque hubiera perdido este llavero que también me hace ilusión tenerlo aunque no lo utilice. Me gusta mucho el chaveta y con el símbolo de los mejuvaras la verdad, y la verdad es que lo tengo guardado todavía porque no quiero perderlo y prefiero guardarlo así. De todas las cosas que tengo de One Piece está la más importante por infinitas razones. La primera de todas, que es mi primer y de momento único tatuaje, y que además lo llevo en mi piel, pues es algo de One Piece que me acompañará toda mi vida y que siempre estará conmigo, algo de lo cual me siento muy orgulloso. Como podéis ver el tatuaje consiste en el sombrero de paja de Luffy, el cual sostiene una vibrecard en la que está escrita la palabra Jorge. El sentido de todo esto es que Jorge es el nombre de Aniki, mi hermano pequeño, y tener una vibrecard con su nombre simboliza que podré encontrarle siempre que quiera, pues la vibrecard, igual que en la serie de One Piece, me guiará hasta él y me irá como se encuentra en ese momento, facilitándome la tarea de cuidarle. Además también es especial porque él tiene el mismo tatuaje pero con mi nombre en el otro lado del costado. Decidimos hacernos este tatuaje hace dos años la noche de mi cumpleaños, y unos días más tarde nos lo hicimos. Y la verdad es que llevaba muchísimo tiempo queriendo compartir con vosotros mi tatuaje Nakamas, así que aquí lo tenéis. Bueno Nakamas, espero que el vídeo os haya gustado y le mostréis dejando un buen like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!